¿Qué sacaste, Miao? Hasta que le atiné. Hasta que le atiné. Gente, miren. Miren qué chulada. Empezó la pesca para Miao. Para mí empezó. Ahora sí están grandes. Ahora sí. Bendito mi Dios. Gracias a Dios también. Y a mi compa Elvary de La Palma que me dio una buena información. Mi compa Gato, ¿sabe qué? En fulana parte. Hay camarón, cáigale para allá. Y pues yo lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque hay una cosa. No es el lugar este, pero dice que hay mucho más allá. Pues hay que ir a sacar para... Sí, sí. Para vender, para comprar huevos. Para comprar huevos. O sapita en codito. Miren nomás, gente. Qué chulada. Qué chulada. La neta. Es el mejor tarraillazo que he pegado en mi vida. En tu vida. La neta. La neta. En tus 40 y... ¿Qué hubo les? 40 y más años. Miren, pero... Valió la pena. Miren. Vamos a... Están bien grandotes. Mira. No que nos saquen el Miao. Camarón grande. No, no, gente. Ahora sí. ¿Qué van a decir? Miren. Ah, ja, ja. Miren lo más. También, de vez en cuando. Es que ahora se bañó para venir. Ay, mira, fifí, fifí. Ay, camarón. Vas a comer camarón, fifí. Eh, báchate. Mira. Y esto es para mi hijo que está allá en Majatlán. Mira, mijo. Eh. Todo lo que te vamos a mandar. Porque... Bien, hijo. Eh, Dios. Ya, porque tú estudias mucho. ¿Cómo? Y no tienes tiempo. Así es. Como dice el dicho. Dios aprieta, pero no. Horka. Miren. En este caso, mira. Nos echó la mano. Gracias a mi diosito. Y a mi compa Mari. De la palma. Saludazo. Mi compa. Mira. Se va, se va. Mira. Se quiere ir, se quiere ir. Mira. Déjalo. Que se vaya. No, es que va a palmar, pues. Sí. Pues lo está llamando al agua. Nay. Eh. Lo que tiene es que hay mucha basurita, pero no pasa nada. No pasa nada, Fifi. A ver, otro atarrayazo ahorita. Y vamos a tirar otro. Ah, pues vamos a juntar este y ahorita. Regresamos con ustedes, gente, porque esto está bueno. Está emocionante. Está emocionante. Y regresamos. Vamos a botar. Aquí, 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 aquí. A ver quién quite. Y saquemos otro aquí. Pero aquí, ¿dónde? ¿Cómo se llama aquí? Aquí, en la granja. ¿Eh? Es, es un canal de granja, es desagüe este. Pero es de aquí, de la brecha, ¿verdad? Sí, de la brecha. Así es. Vamos a tirar otra vez. No es por el lado de las Gloria, donde siempre andamos. Ay, salió guarache. Mira, si hay, vas a agarrar. No pasa nada. Aunque sea guarache. Pero sí hay, sí hay, sí hay. Ay, Dios. Sí hay, sí hay mucho. Mira, mira. Mira, mira. Nunca había visto tan emocionado al miau. No, ni yo nunca me había visto tan emocionado. No, miren, gente. Guaches nomás. Guaches nomás con este. Está rayazazazo. Nos vamos a despedir, miren. Guaches nomás. Qué chula. Qué chula. Miren. Miren. Y sigue dando. Es camarón azulito, dices. Muy bonito. Yo lo miro azulito. No sé cómo se mirará ahí en el video, pero están chilos. Vamos a tener buena botana. Gracias a mi Dios. Ni se te ocurra venderlo. No. Y comprarlo. Ya me viera venderlo para comprar huevos. Ándale, está bueno el negocio. Huevos como todos los días. Desayuno del rico y del pobre. Muy bueno, pero están un poquito caritos ahorita. Tenemos ganas de comer camarones. Oye, de hecho, está más caro el limón que el huevo, ¿no? Acércale la cámara ahí. Mira cómo se ven. Qué bonito se ven. Miren. Mira, están grandes. Ahora sí. Para aquellos que dicen que el niño son puras crías. Abrancito, si me estás viendo. Jálate. Pórtate a la base, mijo. Hay que venir a te rayar. Mira. Qué chulada, Abrancito. Saludo para mi compa Abrancito Graciano, mi compa. Mira. El ayayuy, ayayuy. Mira nomás. Oye, y con el huracán Norma se escaparon de muchos camarones, ¿no? Dicen. Sí, pero ya que se ponga machín el clima, creo que anda otro chubasquito, pero. Ay, no. Categoría 5. Ese sí acaba con todo. Sí, acaba con todo. Otro kilito. Ya lleva tres tarrayazos el mío. Cuatro kilito. Más del kilo. Más del kilo, ¿verdad? Me dejo. Bueno, avéntate otro tarrayazo de una vez. A ver, a ver. Yo quiero ver otro. A ver qué tanto sale. Ah, no, sí. Tiene que salir. ¿Por qué? Porque con este nos vamos a finalizar, gente. Espero que se la pasen del último guau todos. Y ánimo, ánimo. No todo el tiempo se gana. No todo el tiempo se gana exactamente. El mío que es pescador anda emocionado. Y yo también porque también voy a comer. Nunca había sacado tanto camarón. Es con tarraya, con chichorro lo he sacado lleno. Pero ahí va, el tarrayazo. No, hasta tiene suerte, no crean, pero. Así quería yo. Así quería yo. Redondita. Redondita. A ver. Sale. Ay, ay. Me enganche para acá. A ver, a ver, a ver. Ay, camaroncito. Uno. Te falló. Falló. Te falló. Falló. Pero es que, hay una cosa. Se fueron a un solo lado. Pero. Sí salió. Ay, le voy a caer. Sí, trae muy poquito. Pero le voy a tirar más allá. Allá están. Allá están. Están en reunión. Bueno, gente. Pues. Vamos a botarle otro. Lo finalizamos ya. Nos despedimos. Yo. No, que saques otro. 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 Sale, pues, ahorita. Y volvemos. ¡Ale! ¡Sale, mucho! Va de nuevo. Yo quiero mucho, mucho, mucho. Sale. Yo quiero mucho, mucho, mucho. ¡Ale! Vamos a ver. Si se hizo o no se hizo. ¡Eh! 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 ¡Ay, trae! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, trae! ¡Eh! Pero estos se pelaron, Zipi. Se pelaron. Ay, de tontos se van a quedar. Pero de grano en grano, llena el bucho y la gallina. Comiencen luego. Sí salió, sí salió. Sí salieron. Ay, con uno. Al que no fallaran así. Algo. Mira. Está bien. Bueno, gente, pues. Así estuvo la pesca hoy este día. Pues ahí los dejo. Espero que la pasen del último. ¡Wow! Mira, todo lo que ha agarrado. Y les comento, les comento. Y saludos para mis compas. Los de la banda. Los nuevos Santa Rosa de Huamuchil. Sí, nalo a mi compa Ernesto Soto y toda su flota. Saludos, brother. Y ánimo. Bye.